Mira, 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 mira que pedazo de pinto un postre con solo 3 ingredientes fácil, cremoso y delicioso. ¡Hola golosones! Hoy preparamos el postre más fácil y rico del mundo que se prepara con tan solo 3 ingredientes. Una maravilla que si pruebas repites seguro. Fácil, rápido y delicioso. ¡Comenzamos! Y lo primero que voy a hacer es preparar el molde a utilizar o bandeja, en mi caso de 28 x 16 cm. Y como ves, le he puesto caramelo líquido para untarlo. Esto es opcional, pero le va fantástico. La crema muy sencilla colocamos en la jarra de tu batidor o licuadora. 600 ml o 3 tazas de leche junto con 6 huevos de los grandes, de los de tamaño L. Y también 400 gramos o 2 tazas de dulce de leche, también llamado manjar blanco, cajeta o arequipe. De dulce de leche yo le pongo un bote, unos 400 gramos o 2 tazas, pero puedes ponerle un poquito más si todavía lo quieres más potente. Ahora que tenemos los 3 ingredientes, colocamos la tapa y a darle caña. Lo vamos a mezclar todo durante un minutito para tener un líquido totalmente uniforme. Y luego, al molde. Eso sí, coloca algo en el fondo para no mover el caramelo. Hay gente que en vez de caramelo lo deja tal cual, o lo pinta con un poco de aceite para que resbale mejor, o incluso lo unta de dulce de leche. Yo aquí te doy todas las opciones, aunque la del caramelo es la que más me gusta a mí. Ya hemos volcado todo el líquido dentro, ahora toca hornear. Así que cogemos la bandeja y nos vamos al horno, que lo tengo precalentado a 180 grados centígrados. Lo colocamos en la parte medio-baja con calor arriba y abajo. Y si es posible, sin ventilador, aunque eso es lo de menos. En unos 35 a 40 minutos tendrá esta pinta. Todavía baila un poco, pero los bordes ya están cuajados. Aparta, deja que temple un poquito. Y una vez que esté templado, lleva teleo a la nevera o refrigerador para que acabe de compactar. Al menos dos horitas. Aunque es el típico postre que de un día para otro está estupendo. Aquí ya sabes que el tiempo pasa volando y yo ya lo tengo listo. Pasa un cuchillito fino por el borde para asegurar que desmolde bien y dale la vuelta. Si no te desmoldará, también puedes calentarlo un poco en una bandeja con agua caliente. Bueno, mira, mira, que acabo de desmoldar, que maravilla, que gozada, el mejor postre que has probado. Mira, 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 que textura más fantástica. Y es que al cogerlo del molde da todavía más alegría. No me digas que no apetece con ese brillito tan espectacular. Y encima así de cremosito. Mira cómo lo va partiendo la cuchara. Un poquito y otro poquito y otro más. No me digas que no apetece disfrutarlo. ¡A tope! Un postre fantástico que encima sirve desde la nevera, con lo cual viene con ese toquecito fresquito. ¡Una maravilla! Como siempre, aquí te dejo los ingredientes que hoy son bien sencillos, así que lo puedes preparar en casa cuando te apetezca. Y si aún quieres más, he preparado un vídeo pensando en ti, que puedes ver con tan solo pulsar este cuadrito de aquí. ¿A qué tiene buena pinta? Entra a verlo, que te va a encantar. Venga, a disfrutarlo como yo me voy a comer todo este postre. ¡Qué rico! Esto, madre mía, otra cucharacita más. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!